Hola mis amores, soy Erika Maikor, sexóloga y coach de relaciones afectivas y esto es De Sexo Yo Sé, a través de El Vocero de Puerto Rico, desde sus plataformas digitales y su versión impresa. El 14 de marzo celebraremos el Día Mundial de la Endometriosis y hoy me gustaría compartir con ustedes un poco sobre esta condición y cómo afecta la vida sexual de las mujeres y por supuesto, cómo podemos nosotros implementar para poder potenciar nuestra vida sexual y que nos la podamos disfrutar, que es lo más importante. Lo primero que debemos compartir es que la endometriosis es una condición que podemos presentar sintomatología o no y que se estima que una de cada 20 mujeres en Puerto Rico la padece. Cuando existe sintomatología puede provocar muchísimo dolor, un sangrado fuera de lo normal dentro del periodo menstrual y hasta el momento se desconoce a ciencia cierta por qué ocurre este tipo de condición. Básicamente trata de que se genera un tejido como cuando vamos a estar en nuestro periodo menstrual pero fuera de la cavidad uterina. Al este tejido engrosado no poder liberarse como se liberaría normalmente en la menstruación entonces se adhiere a los órganos y puede provocar no solamente fibromas, puede provocar que se afecten otros órganos y el cuerpo en general, nuestra salud en general, pero sobre todo hinchazón y muchísimo dolor. Entonces, ¿esto cómo puede afectar la vida sexual? Claramente el dolor principalmente ya es uno de los factores que más influyen en nuestra vida sexual, pero también tiene mucho que ver con el deseo sexual y con el orgasmo. Con el deseo sexual porque cuando ya nosotros experimentamos un malestar, experimentamos un dolor o una incomodidad, nuestro cerebro de alguna manera como nos protege en ese sentido y recuerda que ya hubo un dolor, por lo tanto inhibe lo que es el deseo sexual. Así que aunque nosotros pudiéramos tener incluso atracción hacia otra persona, podemos tener amor hacia nuestra pareja, pero va a disminuir esas ganas de tener sexo. ¿Por qué? Porque ya experimentamos en algún momento que esto producía malestar o producía mucho dolor, particularmente cuando estamos siendo penetradas porque cuando este tejido se adhiere a puntos donde hay nervios, claramente existe este impacto al dolor porque toca el nervio, crea como una punzada y eso crea muchísima incomodidad durante la penetración. Pero también está el tema del orgasmo. Aunque haya un deseo sexual y queramos intimar con nuestra pareja y tengamos muchísimas ganas, quizá no podemos llegar al orgasmo porque no está generando el placer suficiente por medio de la penetración para poder lograr el mismo. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero que todas estas cosas anteriormente mencionadas se trabajan en terapia y en consulta sexológica. Así que no es algo que pase desapercibido, es algo que se puede trabajar. Pero tenemos que mirar particularmente en qué situación se encuentra esta mujer en este momento de la vida y cómo está percibiendo esta condición en su vida. Porque, por ejemplo, si la mujer está muy receptiva a poder buscar ayuda, a poder explorar diversas maneras de tener intimidad sexual sin que necesariamente haya penetración, pues ya tenemos un espacio abierto. Pero cuando la mujer tiene mucho temor a hablar sobre su vida sexual, hablar sobre aquellas cosas que le inquietan, le preocupa y a experimentar, entonces se nos puede dificultar un poco. Sin embargo, en terapia y en consulta sexológica les podemos ayudar. Claramente, esta condición no se puede trabajar solamente desde el punto de vista sexológico, sino también desde el punto de vista médico. Tiene que haber unos tratamientos que pueden ser desde tratamientos hormonales, antiinflamatorios, hasta operaciones o cirugías. Una vez se trabaja con todo esto en un equipo multidisciplinario, podemos ayudar a potenciar una vida sexual sana y que se la puedan disfrutar. Sobre todo, enfocándonos en que, miren, hay vida más allá de la penetración. Así que vamos a fomentar mucho más el erotismo, mucho más la empatía al momento de tener sexo con nuestra pareja. Y así, independientemente de cualquier condición que podamos estar experimentando, cualquier circunstancia que pueda haber a nuestro alrededor, podamos disfrutar de esta vida sana, saludable, sexualmente hablando. Y por supuesto, mira, que usted se quede conectadito con nosotros aquí en The Sexo, yo sé, a través del vocero de Puerto Rico, para que puedan conocer mucho más sobre sexualidad y sobre salud. También pueden seguirme a través de tusrelaciones.com o a través de mi Instagram, soy Erika Michael. ¡Gracias! ¡Gracias!